Desde la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde Fabiolando Mendoza Barreto, se realizó entrega de un proyecto agropecuario enfocado en lecciones de engorde para las veredas Palmar Alto y Palmar Bajo del Corregimiento de Buenavista, donde se benefició a 23 familias de este sector. Dicho proyecto está enfocado en la reactivación económica, seguridad alimentaria y generación de ingresos de estas personas que en algún momento fueron víctimas retornadas y provocadas en el municipio. Esta convocatoria se realizó a través de la Unidad para las Víctimas a nivel nacional, a través de los sistemas especiales de acompañamiento comunitario y donde la Administración Municipal realiza una asistencia técnica por seis meses luego de la entrega de los insumos. De esta manera agradecemos a la Unidad para las Víctimas Nacional, a la Mesa de Participación de Víctimas, a los líderes sociales, a los pequeños productores que hicieron posible la gestión de este importante proyecto agropecuario en Santa Rosa del Sur Bolivar.